Sí, ¿qué tal? Susana, amigos de Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues se mantiene el ambiente frío en los estados del norte y de templado a cálido en más de la mitad sur del país. De momento, los frentes fríos no incursionan gran cosa en nuestro territorio, solamente se desplazan en la misma trayectoria fronteriza. El frente frío número 31 avanza sobre el norte de Coahuila hacia los mares del Golfo de México, mientras que el frente frío etiquetado con el número 32 está por entrar a la zona fronteriza de Baja California y estará propiciando nevadas en la Sierra Juárez, La Rumorosa y poco más tarde en sierras del norte de Sonora. Por otro lado, el jet subtropical, es decir, una corriente de vientos fuertes en la altura en forma de tubo, cruzan territorio nacional desde Sinaloa, pasando por el norte de Durango y Coahuila para prolongarse hasta Texas. Este sistema propicia tardes ventosas, también en el norte de Nayarit, Zacatecas y San Luis Potosí, mientras que en el Caribe un centro de alta presión se extiende abarcando la península de Yucatán y estados del sureste propiciando temperaturas cálidas con ausencia de lluvias. Aquí en la región de Bahía de Bandera se mantiene el tiempo estable, con amaneceres frescos y mediodías cálidos. Hoy amaneció con cielos medio nublados. Habrá condiciones soleadas al mediodía, combinado con nubes dispersas en horas de la tarde, por supuesto, sin lluvia. El viento soplará algo moderado también desde horas del mediodía, con alguna que otra racha significativa. Las temperaturas máximas rondarán los 27 grados. La mínima registrada en este fresco amanecer fue de 15.8 grados centígrados. Adelante, Susana.